Y estamos también en San Francisco, en Santa Clara. Ahí está el gran Roberto Bonaforn con información de Ecuador. La selección tri, que demostró en el ambitoso contra Argentina que se lo toma en serio, y que no viene a pasear a la Copa América. Roberto, abrazo grande, ¿cómo estás? Placer. ¿Cómo está, mi querido? Un placer nuevamente estar con usted. Cualquier pregunta dispare que estamos en el paredón. Bueno, ¿cómo llega Ecuador para el debut? Roberto, después de la buena gira amistoso que hizo. Muy bien. Hay prácticas, mi querido, como decíamos de mañana, hay prácticas que son dentro del plano de exhibición. Venezuela no hace así, cuida mucho las herramientas estratégicas que va a presentar ante la selección de Ecuador. Ecuador, por el contrario, mostró la primera herramienta, dos sistemas. La última juega con dos sistemas, cuatro, dos, tres, uno. Eso, por supuesto, cambia. Después hace cinco, ponen dos o ponen tres, y con un atacante siempre. Pero lo importante es que este cuadro juega con tres centrales, y los tres centrales le dan un margen de seguridad dentro del parámetro de cobertura y contención aérea, especialmente Torres, Pacho e Incapié, que son jugadores que manejan muy bien por arriba. Venezuela nos va a bombardear, especialmente por el lado de González, que lo conocemos bien de memoria, juega en nuestra casa, que tiene pases al segundo palo, que el querido pase lejano. Lo tiene Soteldo detrás del nueve, que es un jugador desequilibrante. Soteldo va a salir a la espalda del cinco nuestro. ¿Y por qué nosotros ponemos tres centrales y un lateral? Porque el lateral nuestro tiene que tapar al cinco de ellos. La tiene que tapar a quien ponga el técnico, no sabemos al momento cuál es la alineación marcada, pero el sello es tapar al cinco de ellos para que de ahí no salga la pelota con toda la libertad, no tenga fluidez por el callejón central. En el bloque medio o bajo, Ecuador es fuerte, fuerte, pero los partidos, los ganan los delanteros, pero las clasificaciones, la defensa, y la defensa estamos hablando de los once. Originalmente el cuadro ecuatoriano tendrá una propuesta de ir uno contra uno en los primeros minutos, lo que se llama la intensidad. La intensidad requiere lo psicológico, lo técnico y lo físico, pero no puede pasar 90 minutos de ser Ecuador intenso. 15 minutos, 20 minutos, uno contra uno. Al único que deja suelto es al portero, el resto tomar para presionar la salida en el querido bloque alto que tanto la gente pone de manifiesto. Pero ahí tenemos que ir poco a poco apretando. Ante Ecuador tenemos que ser un equipo proactivo, no reactivo. Si nosotros ante Venezuela esperamos a Venezuela, es terrible, porque si es un equipo proactivo tenemos que ser el primer gol, tomar la iniciativa para desorganizar al rival y tomarlo en salida, principalmente en salida. Venezuela tiene un buen técnico, ellos van a analizar bien al cuadro ecuatoriano. Antes del partido de seguro manejarán mucho la pelota. Aquí está también el desequilibrio con un jugador como Soltelo, que es un gambeteador. Y un gambeteador siempre necesita por delante a alguien que le vaya limpiando el camino. ¿Quiénes serán esos jugadores? Tarea para el profesor Sánchez Vázquez, acá es muy resistido. Y es lógico, porque el técnico de selección está bajo una lupa gigante, porque no le convocan al jugador de tal equipo, equipo querido, etcétera, etcétera. Pero lo otro, tácticamente el cuadro ecuatoriano de bloque medio para atrás es bueno. Es bueno, no permite remates de afuera, con lo cual se requiere mucha técnica por parte del adversario. Los remates de afuera, los lanzamientos nuestros son cerrados. Qué fácil para el portero y para aquellos que hacen marca zona dentro de 5.50. Pero cuando hay lanzamiento abierto es porque Ecuador tiene doble 9. Mejor este cuadro ha funcionado con doble 9. Uno es la referencia. La referencia es Echner Valencia. No siempre ha sido Estrada. Echner Valencia es un facilitador. Es un jugador que construye juegos que está detrás del 9-9, ariete terminal. Pero cuando no está Estrada, que no fue convocado, lo ponen a Echner de referencia. Y el facilitador, ¿quién ha sido? En estos partidos de fogueo, un extremo convertido en un segundo 9, que se llama Yehua. Un ecuatoriano alemán que lo convocó hace algunos meses el técnico, es un hallazgo de él, y que le ha dado ese parámetro de remates de afuera, gambetador desconcertante con final. Lo importante es tener final porque una cosa es la definición, otra cosa es la resistencia y algo fundamental en este cuadro ecuatoriano es nuestra identidad del contraataque. Originalmente tenemos jugadores con rigidez física en la confrontación de uno contra uno, en el choque somos ganadores, y en el contraataque. Porque no es de correr por correr, sino correr de manera inteligente, y ahí viene la inteligencia táctica, que es la rapidez, el anticipo y la precisión, la exactitud con la pelota. Qué grande Bonafont, Goico, me hizo acordar Diego Martínez, el técnico de Boca, ¿cómo te explica el fútbol? Un fenómeno, viste que hay que no, porque el 5 de ellos, el espalde, jugamos acá, y lo impresionante, lo de Bonafont, ¿eh? No hablo, no, terrible lo de Roberto, terrible, terrible. Y yo le quería preguntar, Toti, digo, en el fútbol, ocho días es historia antigua, ya, pero, después de escucharlo atentamente, y de reclamar, o sea, de reclamar ese protagonismo de Ecuador, digo, le quiero preguntar, si sorprendió mucho, digo, la actitud de Ecuador, en el amistoso con Argentina, donde prácticamente, renunció a atacar, digo, una versión que, que no nos teníamos, o que no veíamos de Ecuador, en el sentido de entregar tanto el protagonismo, de esperar muy atrás, con prácticamente poca referencia de ataque. Sí, mi querido Goico, ¿no? Estoy con Goico, porque no lo estoy viendo, pero la voz ahí la identifico, de un campeón. Goico, ¿sabes lo que pasó? Nosotros jugamos un partido contra Argentina, en la época de Alfaro, y el único hombre libre nuestro era Grueso, el único hombre libre era Grueso, si no fue bien, porque resistimos, fue el primer partido de Gustavo, y que lo hizo muy bien, muy bien, un técnico muy recordado, y muy querido, en cuanto a persona, y como profesional, en este último partido, el técnico, que es otro, tiene un andar español, y usted sabe cómo son los españoles, quiere quedar superioridad numérica, en la mitad de la cancha, era confrontación, confrontación, como no estaba Messi, que desnivela todo, el mejor del mundo, te desnivela todo, tiene un abuso de imaginación, entonces, uno contra uno, franqueo de pelota, y que hace Ecuador, renuncia al ataque, estoy dando una interpretación del técnico, quizá el técnico, se está viendo, se muere de risa, no, no era eso, va a decir, pero renuncia al ataque, y tiene cuatro, en el fondo, seis, en la mitad de la cancha, para crear superioridad a la Argentina, un hombre más, siempre donde caiga la pelota, y cero ataque, cero ataque, renuncia al ataque, porque ponía a dos jugadores por dentro, pero no eran, era este chico, Kendrick Páez, y el otro Sarmiento, por dentro, pero ellos no son, el falso nueve, es alguien que aparece en el área, no es alguien que esté establecido, como un sello, tú eres el nueve, 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 pero ese no puede ser falso nueve, pero Ecuador, trató de crear superioridad numérica, ante la Argentina, y eso es difícil, ante un equipo, que tiene precisión, con la pelota, en cualquier momento, te desnivela, no se puede perseguir mucho, los jugadores terminaron agotados, en el segundo tiempo, mejoró un poco, tuvo más tiempo la pelota, Ecuador, pero también Argentina, soltó los brazos, porque no es un equipo, que le aplicó la quinta velocidad, y que fue con todo, no, no, Messi jugó muy atrasado, en el centro, del campo de juego, Julián y Lautaro, si se puede jugar, con dos jugadores inteligentes, porque se acomodan fácil en la cancha, pero no, no fue un equipo, que tuvo una ambición deportiva, como para ser arrollador, e impactante, ante un cuadro ecuatoriano, que fue solamente resistir, ¿cuál fue la estrategia ahí? Hacer repliegue, y que repliegue, es dominar el espacio, dominar el espacio, no robarle la pelota al adversario, dominar el espacio, ir hacia atrás, en cobertura, en escalonamiento, dominando el espacio, y si el rival se equivocaba, ahí si aprovechamos, íbamos de contraataque, el repliegue es totalmente, distinto al duelo, de uno contra uno, y regalamos mucho a las bandas, mucho a las bandas, por eso Acuña se transformó, en figura, pero contra Argentina, mucho respeto, por parte del técnico, en la segunda parte, varió un poco, pero reitero, Argentina tampoco, no estuvo con un carril de fijo, en el partido, donde el cuadro, tenía un envión absoluto, de querer marcarnos el gol, en el primer minuto, y se acababa el partido, después del dos, no fue así, y Di María remató una en el palo también, hubiéramos sacado bastante costoso, en el primer episodio, con Argentina, con segundo gol, tercer gol, después nos venía la goleada, y eso al técnico no le gusta, no le gusta, hace con buenos resultados, Sánchez base. Bueno, acaba de dar una clase, amigo, una clase, clase táctica, estratégica, Roberto Grafón, gracias, gracias a un análisis exhaustivo, de lo que es Ecuador, Goico, te propongo otra pausa, y nos metemos en la segunda hora del programa, muy bien.